Beata, María de Jesús del Buen Pastor Esta virgen dejó Polonia por los problemas con los gobernantes y fundó el Instituto de Hermanas de la Santa Familia de Nazaret al servicio de los emigrantes de su patria. Nació en una orgullosa y noble familia polaca el 12 de noviembre de 1842 cuando era niña mostró sensibilidad espiritual parecía descontenta con el trajín social de su familia cuando ella creció y se convirtió en una joven mujer estos sentimientos florecieron en un intenso anhelo de Dios pero su familia tenía otros planes para ella en especial su padre quien se sentía profundamente decepcionado por la actitud que ella tenía con el nivel social de su familia luchó valientemente contra la desaprobación familiar y contra su propia mala salud hasta que ingresó a la vida religiosa a la edad de 30 años el padre Leander, un monje capuchino que había sido su director espiritual a lo largo de estos difíciles años reconoce que su visión espiritual era muy especial ella le comentó que sentía que estaba llamada a establecer una nueva congregación su lema hágase tu voluntad fundó la congregación de las hermanas en Roma en 1875 descubrió dentro de la sagrada familia el ejemplo perfecto de amorosa entrega a Dios tomó el nombre religioso de María de Jesús del Buen Pastor ella y su nueva comunidad de hermanas establecieron 29 fundaciones antes de su muerte en 1902 después de la autenticación de un milagro atribuido a su intercesión el Papa Juan Pablo II la beatificó el 23 de abril de 1989 resaltándola como una mujer que dedicó su vida al amor a Jesús María y José Beata, María de Jesús del Buen Pastor ruega por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!